Chavales, recuerdo que podéis uniros a mi comunidad, ¿vale? Se llaman Losquistradeos, hay ochenta y pico personas De momento, bueno, acabo de iniciar ahora hace poco Me meteré aquí de vez en cuando, hablaré con vosotros Y vigilaré que no haya scammers Así que ya sabéis, si queréis tradear legalmente Aquí está la comunidad, chicos Hola, Pumix, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo, de puta madre A ver si puedo tradear bien con alguien, tío Ya de una puta vez, ¿sabes? Vale No sé, ¿tú tradeas bien o no? Yo por mí, sí Ah, vale Yo supongo que sí Vamos a tradear a mi base legal, ¿vale? Es la... Es la... Esta de aquí, al fondo Es que, ¿ves? Como puedes ver, tengo aquí unas cuantas Joder, ¿cuántas bases tú? Hombre, ya ¿A ti tienes cuántas bases? Por si la gente no se fía o... No, no, yo no Por si la gente no se fía o algo, ¿sabes? Vale Bueno, aquí se puede tradear bien Le suelto un aspecto 130 Eso 130, seguro Bien Tú vas muy seguro, ¿eh? No tienes líder, no tienes permiso Bueno Tú te la juegas Mira, te voy a enseñar A ver, va, va Dame permiso No, ya no quiero Mira, te voy a enseñar todo lo que tengo No sé, a ver si te interesa algo El cañón de basura ¿El cañón de basura? ¿Seguro? Sí Es... Sí, el cañón de basura ¿Cuánto es? Es 106, ¿eh? Y como que tienes 30 armas Porque me las han dado Mis amigos Que son nivel alto mis amigos Y me han dado muchas armas Dame permiso Sí, ahora sí, ¿no? Porfa Puto tonto Ahora sí Encima Te paso el líder y el permiso Es que encima eres tonto A ver, ¿qué tienes? Te suelto Eh... Tengo Pistola fantasma 130 Eh... Scar 130 Y Sydney 130 ¡Uy! Hostia, tú ¿Ves cómo soy con la gente? Yo no... Yo no escameo Tranqui, no te preocupes Eso espera, eso espera No, no Vale, vale Te suelto aquí la cisne 130 ¿La cisne? Venga, va No, la otra La que me has dicho Esa, esa, esa La cisne no la quiero Ah, ¿las dos? Sí Venga, va A ver ¿Tú qué me das? Las dos, entonces No sé Eh... Te enseño Pásame líder Vale Vale Mira, yo tengo Tengo Esta No sé si te gustan Las redobles fundadores Tengo una rompe asedio 130 Una enterradora 130 También tengo una ametralladora de maíz De 77 Es bajita ¿Qué hago en tu puta madre? ¿Qué haces, tío? Que yo no... Yo te he podido robar las almas, tío No le he hecho gilipollas, tío Ajá Son mías, son mías Jóete, jóete ¿Pero qué haces? Es gilipollas, tío ¿Qué coño haces tronco, tío? Pero que... Te he podido robar todas las almas, tío ¿Qué tenías? Mira qué rica arma Todos los que has dejado ahí, tío Es que encima eres gilipollas, tío Me cago en tu puta madre, ¿eh? Mira, está aquí, toma A ver Vale, son... Madre mía Yo flipo Cada vez la comunidad está de mierda Descameando a scammers, tío Bueno, vente, tú ¿Quieres tradear? Pero bien, ahora bien, tío Y me das mis putas armas ya, tío ¿Has visto la nueva base de tradeo que han hecho? ¿Cuál? Es imposible, imposible que te roben Lo han hecho aquí, mira, ven Ya verás Está aquí ¿Qué nivel eres? ¿Tú qué nivel eres? Sí Nivel 71, por... Ah, nada, por saber Joder, nivel 71 y scammers Vaya huevos Mira, eh... Esta es ¿Y qué hay que hacer aquí, se supone? Mira, cierra Cierra esta pared Cierras Y te fijas Si bajas abajo Hay una pared No puedo bajar Tiene... Vale Una Y si te fijas ¿Eh? No sé si te has fijado Que aquí no se puede editar Porque hay trampas Sí Venga, hay trampa No puedo hacer nada Entonces hay que bajar por abajo, ¿no? Sí, claro Hay que bajar por abajo Y yo te hago una puerta Y pasas tú primero ¿Vale? Vale ¿Lo entiendes, no? Vale O sea, no es muy difícil Hay que ser gilipollas Si no lo entiendes Bueno Pero esto se hace así, ¿no? Se pone aquí esto ¿Cómo que esto? Así, ¿no? El suelo normal Ah, vale Así, así A ver Vale, te suelto aquí Claro, más que te escameas Ah, qué gracioso A ver, ¿qué me has escameado? Eso Nada más La enterradora La de maíz La rompe a serio 130 también Venga, va Suelta todo, tío No seas escame Ahí faltan cosas, ¿eh? Corre, corre, va Ahí faltan cosas, ¿eh? Que me caliento Y me lío Hostia, me quedo solo Y algo más Lo que me querías tradear antes Ah, vale, vale Ya Ahí te lo suelto Las dos cosas Que te quería tradear Sí Ya está ¿Eh? Ya les he cogido Joder, eh Mira Y las Las armas que me querías tradear antes Te dejabas ahí también, tío Para tradear bien, ¿sabes? Yo no quiero mis puns Puntas propias armas Vale Ya no llego ahí, ¿eh? ¿Tú? Con el puto E De mierda Ahí no llego Vale A ver, te voy a enseñar ahora Pero ahora no puedes hacer nada Así que Mira, yo tengo Esta For Enterrador Enterrador a 130 ¿Qué haces? También tengo esta rompe asedio 130 ¿Te interesan? Estas dos Sí ¿Las quieres? Por eso Por eso La cisne y la espectro Por la cisne y la espectro Y las chicas Sí Y las mías Claro, cabrón Si esas que son mías ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Chaval A ver Estas Y el cañón de basura El cañón de basura Vale 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 Ahí está Ahí está para abajo Mira Te hago una puerta Primero pasas tú Y luego paso yo, ¿vale? Vale Hostia ¿Qué haces? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Gracias Hostia Armas nuevas ¿Qué haces? No griten, hombre Bonitas armas Gracias Hombre Madre mía Se agradece, tío Encima Es que ¿Qué haces? No te pegues ¿Qué haces? Muchas gracias ¿Has visto la nueva base Para escamear a las camas? ¿Cómo sirve? Gilipollas Tonto ¿Dónde va? Míralo Es que encima Eres tontísimo Es que eres tontísimo, chaval ¡Gilipollas! ¿Qué haces? Pero si son mías Ahora son mías Tonto No, no Ahora en serio Va ¿Qué dices? Quítate el micro La boca Anda Ahí habla Gilipollas Sube Sube aquí Sube Hostias Sube anda Y déjate de tonterías Vente, vente Si tradeas bien Te las devuelvo, tío Es que eres un escamer de cojones, tío Me cago en tus putos muertos, tío Es que eres un hijo de la gran puta, tío ¿Dónde tradeamos? En una base donde se pueda Bien ¿Dónde quieres tradear? No sé Elige la que quede En esta mismo ¿Esta? En esta mismo Vale Bueno, métete dentro Vale Espérate, voy al almacén, ¿vale? Vale Voy al almacén a coger armas Yo voy ordenándome las armas mientras Voy a craftearme un enterrador Un congelación y un espectro Sí Vale, ya está ¿Ya? Ya, ya, ya coge unas cuantas Vale, ¿sabes cómo se trae aquí, no? Supongo Se sueltan aquí las armas, supongo, ¿no? Sí, te sueltas las carreras Y las sueltas Pero tiene que ser Tengo esto, esto y eso Sí Pero tiene que ser Con el monopatín Porque si ahora han puesto Una cosa en el monopatín ¿Sabes que antes no podías editar Las paredes, no? Ahora sí que se puede A ver Sí, mira Mira ¿Te deja editar? Sí Te deja, así Me cago en la... ¿De vas? ¿De vas? ¡Putas armas! ¡Hostia! Armas nuevas Plata, dragona Vaya puta mierda de armas, tío ¿Dónde me vas con esto, tío, chaval? Es que... Que no me rompas ¿Qué haces? Ah, vale Entonces eso me suena la polla Pero no me... Venga, ahí te caes ¡Tonto! 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 ¡Lolo! 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 Te voy a dar un puñetazo en los dientes Hijo de la gran puta Tonto Scammer de mierda Asqueroso A ver ¿Quieres tradear más? ¿O no quieres tradear más? A ver ¿Qué haces? Anda, niño Ven, ven, ven Vamos a tradear más ¿Te quedan armas? Hostia A ver De verdad ¿Te queda eso? ¿No tienes materiales eficientes o algo así? No sé Tengo... Tengo los trozos A ver Es que... Te jodes Te quito hasta un arma verde, tío Es que era un pringado, mira Tú, chaval Me he cargado hasta el puto casco Te jodes, gilipollas Venga Te follan, Scammer Puto tonto Pumbix Dime Lo contrario de entrar Chalip Mala, toma por culo Voy a pringado Me he quedado todo Me he quedado... Me he quedado un montón de cosas, tío Por Scammer de mierda Hijo de la gran puta ¿Veis con la gente que hay? Es que encima el chaval era de PC Con este chaval me he comunicado, vale Por Discord Hemos estado hablando A ver si quería tradear a alguien Y me ha salido este chaval Lo peor Es que tiene canal de YouTube El gilipollas Y yo es que ya... Ya flipo colores ¿Habéis visto la nueva base Para Scammer a Scammer, chavales? La verdad que está bastante bien Me ha molado Me he... Le he visto en un vídeo, vale Que se llama Chaos No sé si le conocéis al chaval Pero... Suele subir bases Que están bastante chulas Así que... Bueno... Dejar un like Suscribiros Activar la campanita Dejar un comentario, chicos Que no cuesta nada La gente que... Que ponga un buen comentario Lo voy a dejar un corazoncito, vale Por ahí Que no cuesta nada Y espero que os lo hayáis pasado bien Y ya está, chicos Así que... ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!